Se va a llevar a cabo en la ciudad de Puerto Iguazú un curso de capacitación para los referees de la Unión los días 4 y 5 de junio en las instalaciones del Catarata Rugby Club. ¿Quién va a ser el encargado de dictar esta clínica? En esta clínica tenemos un invitado especial, es el oficial nacional de referato Cristian Sánchez Ruiz de la Unión Argentina de Rugby que va a venir a capacitarnos. Es un curso World Rugby que se va a dividir en una cuestión teórica y otra práctica para luego terminar con una charla de unificación de criterios con entrenadores y referees de plantel superior de la Unión. ¿Cuál es el objetivo de esta clínica y qué expectativas tenés para todo lo que significa este curso? Bien, en principio certificar a todos los referees de la Unión en World Rugby nivel 1 y primeros auxilios en el rugby que estén capacitados ante una urgencia de poder ocurrir ya que son los inmediatos en asistir a los jugadores. Otro de los temas es garantizar la calidad del referato de la Unión justamente con estas iniciativas que vienen impulsando desde la dirigencia. Gracias.